¡Suscríbete! DJ Rockando DJ Krass ahí con toda la música invirtiendo a toda la gente y bueno, este tema que lo vas a tratar vos conmigo y con toda la banda que dice ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La Roche y la Cheta bailando mi coche Así que te espero vos, no me falles Última Eyeliner con el show de Tene Palo Tene Palo Este sábado ¡Sí! ¡Tiramos la virgencita por la ventana! ¡Que no te la cuenten! ¡Vení y vívila! Con toda la música de El Adrio Papá DJ Rockando y DJ Krass KR Pro Sábado 20 de Diciembre Salón Real Sarmiento 1272 ¡A pasitos de Novenisco! ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La Roche y la Cheta bailando mi coche El Adrio Papá La Fiesta Eyeliner ¿Conocés como decís? ¿Yeliner? Ustedes sabrán como se dice porque soy medio... Gracias.